Acá nadie se salva solo y esto es una muestra, una muestra de solidaridad, de comunidad que tenemos que tener también como ejemplo todos los argentinos y argentinas de seguir avanzando a paso firme en esta campaña de vacunación que va batiendo récords permanentemente. Ese es el desafío que tenemos por delante, eso es lo que el presidente nos ha encomendado y eso es lo que hace el presidente en su testimonio personal. Avanzar en cada una de las dificultades que se van proponiendo a partir de la pandemia, de la gestión de la pandemia, de la gestión de lo desconocido. Continuar avanzando, no poner excusas ni mucho menos, seguir avanzando y seguir sorteando esos obstáculos. Como se hizo con la reestructuración de la deuda el año pasado, avanzar con paso firme, avanzar también con determinación en defensa de los intereses de los argentinos, pero también defendiendo a los argentinos y argentinas, cuidándoles la salud que también es tan importante y por eso para nosotros es esencial estar en este lugar. Hoy aquí recibiendo esta donación que como Mary Kay planteaba, es la donación más importante que se ha hecho en la región. Esto habla de una relación cordial, una relación madura y fundamentalmente una relación de respeto mutuo entre el pueblo argentino y el pueblo estadounidense. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.